Soy Desmarada de Argentina y les mando un abrazo fraterno a los compañeros y compañeras de TatoTV que día a día dignifican la tarea del periodismo, dando testimonio de las luchas y los sueños populares. Feliz aniversario para los compañeros y compañeras que siguen levantando las banderas de Moreno y de Washington.